Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a aprender a dibujar una caca, esa caquita de emoji. Entonces, para eso voy a hacer, en principio, un triángulo. Entonces, hago dos líneas en diagonal hacia abajo y luego la base. Entonces, aquí vamos a empezar a hacer los detalles de nuestro dibujo. Entonces, en primer lugar, vamos a dividir esto por la mitad. Por acá, más o menos. Entonces, desde acá, vamos a bajar más o menos hasta acá. O sea, de la mitad de este lado, perdón. Y por acá, hasta aquí abajito. Luego vamos a hacer otra curvita por acá. Y luego, por acá, otra más, un poco más delgadita. Por acá, y otra más por este lado. Entonces, ya tenemos el triángulo con unas divisiones así, un poco curvas. Entonces, voy a dividir esto por la mitad, acá, para poder ubicar los ojitos. Entonces, por acá voy a dibujar el primer ojo. Un óvalo muy grande. Acá, y luego por acá. Que me quede más o menos a la misma altura. Una línea horizontal acá. Y así más o menos nos quedan bien distribuidos. Entonces, por acá. De esta manera. Ya tengo los ojitos. Y la boquita. Abajito. Entonces, ya vemos que va tomando un poco de forma. Vamos entonces a hacer ahora todos los detalles para que se vea mucho mejor. Entonces, para eso, entonces hago desde acá una curvita. Hasta acá. Hasta esta línea. Y luego, por acá. Entonces, hago una curvita. Y bajo hasta acá. Más o menos hasta acá. Luego, hago otra curva por acá. Y luego, otra más hasta acá. De tal forma que parezca que cada una de esas divisiones hacen parte como de los laditos de la caca. Y por acá. Entonces, hago otra montañita. Y esta de acá, entonces la abro. Y la llevo hasta acá. De esta manera. Y esa llega hasta acá. Es que parezca una sola pieza. Y por aquí, entonces, vamos a sacar una linecita. El arco. Que venga hasta acá. Y llegue aquí abajo. Entonces, así ya tendríamos la formita de la caca. Solo nos falta hacer las pupilas. Por acá. Y por acá. Y listo. Así, entonces, hemos terminado el boceto de nuestro dibujo. Vamos a tomar ahora un marcador. Para que se vea mucho mejor. Voy a empezar por los ojos. Entonces, primero las pupilas. Por acá. Acá igual. Y pintamos de negro. Dejamos, tal vez, por ahí un brillo. Un pedazo blanco en el medio. Que se vea que los ojos tienen un brillo. Y luego hacemos los ojitos. Entonces. Los óvalos. Por acá. Y lo mismo por acá. De esta manera. Ya tenemos los ojitos. Para hacer la boquita. Lo mismo. Entonces. Siguiendo los trazos. De esta manera. Así. Ya tenemos la boquita. Y ahora vamos a hacer la formita del cuerpo. Por acá. Por acá. Por acá. Y ahora vamos a hacer la curvita de arriba. Por acá. Y vamos dándole entonces la formita a los bollitos. O a las curvitas del bollito. Entonces por acá. Entonces por acá. Y llevamos hasta acá. Acá. Por acá. Por acá. Y la de abajo. Que llega hasta acá. Entonces para terminar el dibujo. Simplemente hacemos. Esta línea. Hasta acá. Y luego esta más. Hasta acá. Y listo. De esta manera entonces. Hemos terminado. Nuestro dibujo. De la caquita. El emoji. Solo nos queda borrar. Las líneas guías. Que hicimos con el lápiz. Al principio. Y listo. Una vez borrado. Ya podríamos colorear. Nuestro dibujo. Subtitulado por Cianerdinando.